Cuando Armando me plantea la situación, Armando es un tipo muy optimista igual que yo y fundamentalmente pensamos que se podía, que estaban dadas las condiciones por la seriedad de la institución para hacer las cosas bien, que para mí era una situación que bueno, que se podía mejorar. Armando, Armando Armando, Armando No teníamos un mejor rival que River, fundamentalmente porque pelear un ascenso con un equipo y ir por la gloria que significaría bajarlo a River, es ir contra el sistema, contra un montón de cosas que todo el mundo se planteaba en ese momento. Y bueno, nosotros estábamos confiados que podíamos hacer las cosas de la mejor manera y sin importar al rival, así que no me molestó para nada, al contrario, y me alegró que haya sido River. No hay que confundirse, principalmente no confundirse, tenerle el respeto que se merece River, pero dentro de la cancha le vamos a tener que faltar el respeto si le queremos ganar. Creo que no es momento hoy, no es momento hoy de banderazo. Llega un momento, llega un momento en que aparece la esperanza, porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuál era el razonamiento que se hacía? El que tiene todo para perder es River, el que tiene todo para ganar el Belán. Ahora, si River sigue teniendo todo vas a perder. Para mí que es un buen hincha el tipo que va a la cancha, que no hace quilombo, que va a ver al equipo, que alguien... Siempre nosotros consideramos que lo más importante de un equipo de fútbol es como esté uno, porque después de los rivales sabemos dónde nos van a complicar, cuáles son las virtudes, los defectos. Pero lo más importante es que uno esté bien. Si uno no está bien, por más defectos o virtudes que tenga el rival, se nos complicaría muchísimo. Nosotros estábamos muy bien, llegamos con un camino bastante complicado, porque me parece que había el plantel, todos nosotros habíamos sufrido mucho para llegar ahí, así que no estábamos en condiciones de llegar ahí para jugar nada más, ni hacer un partido digno. Estábamos ahí para ganar y para ascender. Mirá, yo he aprendido que Belgrano es un club con mucho sentimiento, donde la gente por ahí pasó más malos que buenos momentos, y donde siempre estuvo. Entonces yo creo que el espíritu de la gente del Belgrano, el agradecimiento que tenemos hacia la gente que siempre nos ha apoyado, me parece que me quedaría yo con el espíritu, donde siempre nos hemos sentido apoyados, las buenas y las malas, pero me parece que el hincha de Belgrano es una de las hinchadas que más demuestra, me parece, en el fútbol argentino.